Y este lunes ha sido presentado el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz por parte del Presidente de la República, Otto Pérez Molina. Finalmente fue presentado el tercer pacto promovido por el actual gobierno, el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. Este pacto, explicó el mandatario, busca coordinar esfuerzos entre los tres organismos del Estado para procurar mejorar la seguridad y la justicia y crear una cultura de paz. Los recursos que se invertirán son los mismos que ya tienen asignados cada uno de los organismos firmantes del compromiso. Aquí es lograr hacer una coordinación de los esfuerzos que se están haciendo, lograr tomar una sola línea para trabajar conjuntamente y que se pueda caminar sobre eso. Pero si usted suma los recursos de las diferentes instituciones, estamos hablando de más de 6.500 millones de quetzales al año, que son los que deberían de estar orientados para que se vaya fortaleciendo y se vayan tomando las líneas en cada una de estas instituciones. El pacto tiene contemplados cinco ejes fundamentales y son distintas acciones que se deben ejecutar, aseguró el Jefe de Estado, quien anunció el primer plan piloto para este fin de semana. Les quiero contar que este fin de semana vamos a empezar a trabajar en un plan piloto. Vamos a buscar uno de los barrios en donde van a llegar diferentes unidades a empezar a trabajar con la comunidad, con el barrio, los vecinos del barrio, para ver cómo empezamos a implementar acciones que vayan encaminadas a que ese barrio pueda caminar en la dirección de ser un barrio seguro. Molina agregó que es necesario que la población también se involucre en esos temas para lograr crear el hogar seguro, el barrio seguro y el municipio seguro. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.